¡Qué gusto recibir en desayuno, así formal! La recibimos con un fuerte aplauso a la cantaña y a la directora de Cecilia Milone, bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida. ¿Cómo te recibió Uruguay? No me digas con frío, no me digas con humedad. No, 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 porque como me dejó así Buenos Aires, no te la libero. Tal cual. Es más de lo mismo. Como siempre. Qué lindo. ¿Cuánto hacía que no estabas por acá? ¿Mucho? Bastante, ¿eh? Bastante. Y a mí es una ciudad que me gusta visitar, Montevideo. Tiene un encanto particular para mí. Y una tranquilidad también, ¿no? Sí, sí, sí. Somos tranquilitos. Sí, 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 por supuesto. Eso además, eso además, sí. Pero quisiste quedarte unos días más de descanso, pero no te permitieron con tanta entrevista. No, yo me estiré un poco en el plan. Digo, bueno, pasé un poco, unas horas por la ciudad y ya Morgan me hizo nota. Morgan es tremendo, es tremendo. Ya está con... Está trabajando, trabajando. Como debe ser. Bueno, es que le contanos de este musical que vas a estar presentando por primera vez en nuestro país. Sí, sí, porque la verdad es que yo no había estado nunca con Drácula. Mete miedo. ¿Eh? No, es romántica, es romántica. No, por eso dije el nombre. Tiene, por supuesto, la mirada del vampirismo. Obvio. Está presente, pero el costado por el que va es por el amor y por una música bellísima. Tiene un poco color operístico y es un espectáculo muy lujoso. Somos como 30 personas en escena con unos efectos escenográficos y una cantidad de vestuario que tienen que venir. Claro, para verlo. Eso no se puede contar. No, y además... No, no, pero... Sí, eso no se puede contar. Pero me iba a referir que tienen que venir primero el vestuario, nosotros, después llegamos después, porque hay que armar todas esas... No, no es una gira fácil la que han decidido abordar y la verdad que yo lo celebro porque hacía mucho que no hacía Drácula. Yo la hice en sus inicios, hace 30 años. Después la hice salpicadamente en el 2003, pero no la hacía hace casi 20 años. Mirá. Entonces, volver con una Drácula tan bien presentada y tan... con toda su potencia inicial me parece bonito. Y más visitar Uruguay. ¿Y qué cambia de hace 20 años atrás con respecto a la obra en sí, con estos tiempos? ¿Hay que modificar cosas? No, no, no. ¿Seguimos manteniendo lo mismo? No, porque al contrario, yo creo que me conmueve darme cuenta en las distintas plazas de Argentina que hemos visitado, que ya me hemos visitado entonces, descubrir que está la misma o todavía mayor la pasión que en ese momento. Pero porque creo que lo que tiene Drácula de interesante es en su relato, más allá de como les digo, es una hermosa historia de amor y unas bellísimas canciones, tiene como un tratado filosófico sobre el bien y el mal y triunfa el bien en todo el sentido y el mal se redime. Entonces, creo que en estos tiempos, Drácula en ese sentido cobró preponderancia, ¿no? Porque si antes emocionaba eso, ahora es mucho más potente. Eso sí lo noto. Yo te juro que hay veces que me parece que es algo de dar misa, no de dar función. Mirá. Las cosas que te dice la gente. Ahora se sigue hablando... Me pasaron cosas tan espectaculares. Hablando de la emoción, si uno lee que más de 3 millones de personas han visto Drácula, o sea, es un Uruguay entero. Claro. Es impresionante. Es muy fuerte el número. Es tremendo. Es impresionante. Y de verdad es una obra muy potente, es muy potente. Por eso, insisto, creo que tiene que ver con ese gran mensaje, ¿no? Más allá de que esté bien contado el relato y que las canciones, insisto, sean preciosas, creo que siempre es muy agradable para las personas ver la posibilidad de creer que el amor redime y que el triunfo al bien sobre el mal es algo que siempre es un cuentito que... Sí, sí, que necesitamos. Cada vez más. Que nos lo cuenten a veces para creernos lo que siempre pasa. Claro, claro. Un cuentito de ahora. Repetímelo bien, así me queda claro. Decirle, ¿y fue tu debut como actriz? Sí, sí, fue mi debut absoluto porque yo venía estudiando desde los 16 años, canto y a los 18 empecé a estudiar... Perdón, 16 teatro y a los 18 canto y a los 22 yo me presenté a esa audición, quedamos 1.100 personas... De esas 1.100 personas, perdón, quedamos 63 y estuvimos audicionando, ya sabiendo que estábamos en el elenco. O sea, tenías que avisar, afirmar que aceptabas que estabas en el elenco. Claro. Y luego ahí, un mes más de audiciones para los personajes. Claro, para ver qué personaje te cuadraba. O sea, recién un mes entero después supe que era la protagonista y sí, fue el inicio de mi carrera. Así que es muy conmovedor. De hecho, yo los 29 de agosto, que así que ese día nació Drácula, lo celebro tanto o más que un cumpleaños. Porque significa realmente mi nacimiento, de mi realización, de mis sueños. ¿Y cómo fue esa primera vez? Ahí va. Desde la primera vez hasta verte hoy arriba del escenario, que te graban y te mirás. ¿Qué cambios le ves? Yo me veo igual. ¿En serio? Sí, por supuesto veo los gestos, las facciones, el cambio, el paso del tiempo, sí, por supuesto. No tengo 22. Pero sí que veo la misma mirada, me reconozco, me mato, me mato, quedo agotada. Cada función como me pasaba de chica. Siempre tenía un dolor, ahora me duele el... O sea, yo siempre, cuando hacíamos dos funciones los sábados, el domingo me despertaba con dolor, como decía Tico, a los 22. Claro. Ahora, chicos, si no me clavo la pastillita, el antiinflamatorio, antes y después, el adulto de función, no hay manera. Eso que das todo. Claro, pero no se nota. O sea, sigo viendo lo mismo, solo que me duele un poco más. Claro, está igual. Qué divino. Y la verdad que nos decías además el tema de la cantidad de gente que está en el escenario. ¿Hay música y hay una orquesta? Sí, en realidad acá creo que no vamos a poder venir con la música, pero sí que venimos con lo que... La pista es de... son músicos, no hay pista mecánica, digamos, técnica. Claro, más que el teatro de Galpón tendría que ser, no sé. Sí, pero sí traemos... está grabado con orquesta de 30 músicos en vivo. Entonces eso le da también una calidad que no teníamos en otras giras, ¿no? Claro. Eso le da una gran calidad. ¿Y qué tiene un musical a otra obra de teatro más tradicional? O sea, ¿qué sentís en un musical? Mirá, los yanquis dicen que cuando... Con la comedia musical surge, porque cuando ya no te alcanzan las palabras, te pones a cantar. Y cuando ya no te alcanza a cantar, bailás. Creo que tiene ese poderío como género, que está todo, está toda la expresión del alma y artística como sobrevaluada en la comedia musical. Y esta creo que sí, que lo que tiene como historia está muy reforzado porque sea tan cantada. Y a la vez está muy inteligentemente hecha la música porque está cantada de manera que vos escuchás... No es tipo ópera que se te complica, podés no entender una palabra, pero como te pasa con cualquier cantante. Pero entendés perfectamente la historia y eso, claro, te emociona mucho más. Algo que está entrelazado con melodías tan bellas hace que sea mucho más romántico. ¿Cómo ves al teatro argentino? Con respecto... Ahora bien, ahora estamos pasando un buen momento. Nosotros, previo a la pandemia, veníamos muy golpeados como género, el teatro estaba muy golpeado. No terminaba, ningún éxito era sala llena de verdad. Los éxitos eran como... Claro. Sí, mejor que otros. Los éxitos eran los que les iban mejor que otros. ¿Y qué crees que ha cambiado? Creo que la pandemia nos golpeó, no, no creo, nos destruyó, nos destruyó y mucho a los artistas nos ha afectado incluso más de lo que creemos psicológicamente porque fue muy impactante. Pensá que ni en las guerras se había parado el teatro, nunca. En medio de bombardeos iban a los refugios y se seguía la función. Así nace el Music Hall, para poder hacer cuadros distintos, ir a los refugios y seguir actuando. Y nosotros esto lo vivimos por primera vez en la historia de la humanidad. Entonces, claro, nos golpeó mucho a los artistas. Y creo que un poco eso que nos hizo renacer a los que pudimos tener la fuerza de sostenernos y al público argentino, que igual que el uruguayo es muy teatrero. Nosotros somos muy del espectáculo, de la música, en ese sentido nos nutrimos mucho. Somos pueblos que a lo mejor a veces estamos un poco golpeados económicamente, pero por ahí comes una pizza en casa, pero te vas a ver con los amigos a alguien cantar. Entonces, eso es algo que resulta positivo, sí. Y por eso también crees que de repente antes, yo me acuerdo que ibas a ver una obra argentina y esa obra estaba 2, 3, 4, 5, 6 años. Y ahora de repente está en Argentina 5 meses, por decirte mucho. Y acá en Uruguay a veces se ensaya mucho más, se ensayan 2 o 3 meses para 8 funciones. Sí, sí, sí. Y también en Buenos Aires. Por eso creo que es interesante que nos acompañen porque esta obra lleva casi 31 años en cartel. Con lo cual tiene un misterio evidentemente que no podemos ni saber nosotros. No sé si batieron récord, pero están ahí. No, como comedia musical ni hablar. De hecho, en todo lo que va a esta gira hemos sido en muchos momentos primeros en venta nacional. Que a mí me da hasta miedo porque no es normal que algo que no es tan popular, digo, no es que somos un espectáculo que generó un programa exitoso de rating que está produciendo Marcelo Tinelli. No, es Dráculo musical. La verdad que eso hace que uno lo valore. Pero es un misterio y el teatro está muy golpeado, sí, sí, está muy golpeado. Bueno, hacemos la invitación, Coco. Dale. Drácula se presenta en el teatro El Galpón el martes 19, el miércoles 20, jueves 21 y viernes 22 de julio a las 20 horas. Las entradas se pueden adquirir a través de Ticantel o en boleterías del teatro El Galpón. Y aparte un teatro espectacular. Divino. Va a estar divino. Gracias, los espero. Bueno, un placer. De ser enorme, gracias a nosotros. Muchísimas gracias por haber pedido. Gracias. Por supuesto.